¿Cómo eran el Riachuelo y el Puerto de la Boca en los años en que Benito Quinquela Martín vivió y pintó sus famosos paisajes, poblados de fábricas, barcos y multitudes? La autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y el Museo Benito Quinquela Martín homenajean al pintor que retrató en su obra la memoria de un riachuelo activo, navegable y desbordado de trabajo. Historiadores, críticos de arte, cronistas y ensayistas interrogan la vida y la obra de Quinquela entrevistando a quienes lo conocieron y evocando el pasado del río. En las pinturas de Quinquela permanecen la imagen y el sentimiento de un río que fue motor del desarrollo y que luego sufrió los efectos de la contaminación. Hoy atraviesa una recuperación llevada adelante por la Acumar junto a los habitantes de su cuenca con el objetivo de volver a incorporarlo a la vida de sus barrios. Bebe tu nostalgia en el sordo cafetín Lleve sobre el puerto mientras tanto mi canción Lleve sobre el puerto mientras tanto mi canción